¡Hola, mis chatitos! ¡Miren! Nos fuimos y nos compramos una paletita Nomás que están muy congeladas estas paletas ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Qué tiene! ¡Se te pegó! ¡Se te pegó la paleta! ¡Mirado! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ven! ¡Mirad! Э' es que está bien congelada esta paleta ¡Mirad! 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 ¡Ay! ¡Mirad! ¡ crystallicil! ¡Es que están bien congeladas! ¡Mirad! ¡Pobrecito! A ver, saluden a mis chatitos Bueno, mis chatitos Aquí está el individuo Que se le pegó la pared ¿Ve qué te pasó, Karen? Se me pegó la paleta así A ver si no se me pegó otra vez Y lo único que queríamos hacer en este video Es darle la bienvenida a todas esas personas Que se están suscribiendo a este tu canal Así que bueno, aquí me quedo comiendo Una paleta y ya me la comien ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No te compro? Ya me la comien Así que bueno Aquí me quedo un ratito con mis sobrinas Así que yo ya me arreglé Porque va a venir mi esposo Y me va a llevar al cine Así que bye, mis hermosos Y muchas gracias por todos Dale mucho like Yes, yes Suscríbanse al canal de La Chata You Bye Bye